Hola amigos de YouTube, yo soy José Montoya, cocinero bombero, hoy día les voy a enseñar unas deliciosas mollejitas mechadas, acompáñenme, estos son los ingredientes, acá ustedes ven, ya tengo las mollejitas limpias, tengo ajo chancado, aceite, pimienta, sazonador, color, sal y vinagre, empezamos, vamos a preparar el enfurtido, empezamos, aquí vamos a hacer el preparado para el enfurtir las mollejitas, damos el ajo, vinagre, sal al gusto, color, sazonador, sazonador, sazonar al gusto, pimienta, agregamos, echamos un chorrito de aceite, y echamos las mollejitas, mollejitas, dejamos por unos 30 minutos, y retornamos, bueno amigos ustedes ven, ya pasaron unos 30 minutos, vamos a empezar a mezcarlas, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y para echarse ahorita tapamos, bajamos un poquito la candela para que se puedan sacochar bien. Gracias. 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 Si mi receta le gustó compártanla y espero que la disfruten. Adiós. 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 Adiós.